Acerero de tus sueños Delito, redilusión en mi vida entera En mi vida entera Las que ganamos primero, sale sincera Con servir a compañero y compañero Y ahora por Rive, busca un rincón solitario Donde esconde el mundo Que no te entere la mente que es la mujer ¿Cómo está el vino, Bresi? Como una sombra grabada, fuego y pasión Fuego y pasión La herida llevo dentro del corazón La herida llevo dentro del corazón Del corazón Que en el acoso la fuerza de tu traición Que espera la línea o leve de la razón Y ahora correré Busca un rincón solitario Donde esconde tu dolor Que no se entere la gente que está cubriendo de amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Caen nuevos amores, tú pretendías Tú pretendías Borraje que eres tan grande que me tenías Borraje que eres tan grande que me tenías Que me tenías Pero como no has conseguido lo que querías Ahora vuelve llorando y arrepentía Y ahora correré Busca un rincón solitario Donde esconde tu dolor Que no se entere la gente que está cubriendo de amor Nunca podés esperarme como tú fuera Como tú fuera Que con lágrimas en los ojos tú me mintieras Que con lágrimas en los ojos tú me mintieras Tú me mintieras Que tanta palabra fuerza de ti saliera Yo que te creí por siempre mi compañera Que estoy aquí, eh Y ahora correré Busca un rincón solitario Donde esconde tu dolor Que no se entere la gente que está cubriendo de amor ¿Cómo está, Juan? Muy bien, prueba esto de sistema Esto es Salmorejo Y te voy a contar la historia del Salmorejo A ver A ver que me echaron a los moros de España En el 1490 Y ahí vamos a hacer un poco de ajo Vamos a chacar también a ver Si corre muerto Que me echaron salvo ¡Ajá! ¡Felma la santa en la puente! ¡Cuala de corazones! ¡Felma la santa en la puente! con el corazón, con el sube Nazareno, abrigándelo, con el sube Nazareno, abrigándelo, con el sube Nazareno, abriéndelo. ¿La tira por aquel lado? ¿Dónde está la cola? Con el sentido más profundo, con el sentido más profundo, y el cariño más sincero, de canso, porque el día, con el sube Nazareno. ¿La tira por aquel lado? ¿Qué pasa con el preci, qué pasa? y y y y y ¡A ver! ¡A ver! ¡Que ya ha salido! ¡Que ya ha salido ya! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay Coca-Cola! ¡Madre de tierra luna! ¡Porque de ella nació! ¡Madre de tierra luna! ¡Porque de ella nació! ¡A que amo! ¡A que amo! ¡Porque de ella! ¡A la mano! ¡Porque de ella! ¡Madre de tierra luna! ¡Ay la mano! ¡A la mano! ¡Ay la mano! ¡Ay la mano! ¡Oye, si se sale un plato antes, eh! ¿Qué cosa tiene mi pueblo? ¿Qué son las marcas? ¿Qué cosa tiene mi pueblo? ¿Qué son las marcas? ¿Qué cosa tiene mi huevo? Es conmigo de arruinar Es conmigo de arruinar Después de la mata llana Y el paseo de romerá Después de la mata llana Y el paseo de romerá Con el sereno profundo Con el sereno profundo Y el perillador A ver ese vino, ¿cómo sale el barrio? A ver ese vino ¿Dónde está el niño Andrés? ¿Dónde está el mismo? ¿Dónde está el otro? No vamos a empezar todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.